mira como este cantante llamado dan reynolds vocalista de una famada banda de rock revela que si existen los illuminati que él pertenece a ellos y de hecho deja en manifiesto y el descubierto también que otros cantantes incluso presidentes y gente del gobierno pertenece a esta gran élite pues como acabas de ver en el vídeo este afamado cantante acaba de revelar un dato muy perturbador y es que ahí mencionó a beyonce mencionó a taylor swift que mencionó a al presidente incluso de los eeuu y dice él que él no debería decir esto pero que por él sentir una presión dentro de su subconsciente porque cree la honestidad pues está diciendo lo que está diciendo y dicen claro que él no debería estar hablando ese tipo de cosas más sin embargo ya ahí sale diciéndolo y pues esto no deja mucho en qué pensar y pues aquí estamos viendo una vez más que la élite si existen y que tratan de operar desde las sombras y desde el secreto más sin embargo no le es permitido porque no hay nada oculto dice la biblia que no haya de salir a la luz y no hay nada escuche bien en las sombras que no haya de ser expuesto este hombre está exponiendo literalmente a esta élite y a muchos de los que pertenecen a ella él dice textualmente con sus palabras verbalmente le está diciendo que hay a esa élite pertenece mucha gente y una de las personas que más me llamó la atención fue el presidente actual de los eeuu y pues como todos sabemos está envuelto en un escándalo el cual ya dios me había hablado de esto el año pasado y me dio en realidad o sea lo que dios me habló de este escándalo es que yo podía ver cómo sal saldría información que perjudicaría y comprometería incluso al padre de este joven y este joven también o sea ya hay hay cosas que van a comprometer a este hijo del mandatario y pues es algo fuerte porque la mayoría de esta gente pertenece a esta élite lo cual este mismo hombre este mismo cantante acaba de decir no es de esperar si encuentran el cuerpo de este hombre por ahí tirado abandonado como pasó con kurt cobain y lo cual después voy a estar haciendo un vídeo acerca de esto o como pasó con michael o como pasó con algunas estrellas de la música del cine de hollywood a incluso de la política que han intentado salir de esto más sin embargo cuando lo intentan literalmente hermanos son baneados usted sabe a qué me refiero son dados de bajas porque no se les permite salir de aquí una vez que ingresan a estas filas de la élite pero lo que sí vemos a gran escala es que esto sí existe y como yo he venido profetizando hermano y diciendo cosas que ya están dichas por este hombre pero yo las dije primero sólo que él está él está confirmando de una forma radical y de una forma expuesta la verdad de esas personas pero ya dios me había mostrado que este presidente y gente de su gabinete hermano pertenecía a la élite que fueron puestos por la élite usted ve gente hermano que gana candidatos que ganan que estaban perdiendo que no eran favoritos y de repente ganan hermano se va la luz llega la luz de nuevo y cuando llega la luz ellos están arriba se fue cuando se fue la luz estaban abajo perdiendo llegó se fue la luz vino de nuevo y cuando vino ya están arriba ganando y ahí se cierran las elecciones ganó un mengano de estar siendo esto una mentira porque hermano porque es literalmente lo que le estoy diciendo la élite los pone porque porque ellos representan la agenda de la élite y así pues preparan el camino del anticristo vuelvo y repito nuevamente yo estoy sacando un álbum lo cual ya estoy publicando y es acerca de las profecías que dios me ha dado de lo que va a pasar hermano los próximos años venideros todavía no hemos sacado el álbum oficial que es la profecía de cada año que dios no da sino ahora no yo estoy sacando el álbum de la agenda 2020 hasta el 2030 de los próximos años venideros esos son los los que estamos sacando pero ya cuando dios me revele lo que va a pasar el próximo año también estaremos subiendo los vídeos y esperamos que usted apoye los vídeos esperemos que le dé like al vídeo y que se suscriba para que así esto llegue a mucha gente pues como te continúo diciendo estamos en los tiempos finales donde vemos la venida del señor y acercarse cada vez más está más cerca y ahora vemos como esta élite se está dando a conocer como esta gente hermano y dejan en claro que si existen dejan en claro que que muchos artistas que quizás no tienen la valentía que que tuvo este hombre quizás puede ser hermano dos cosas que este hombre se retracte puede ser que este hombre termine retractándose y termine ocurre no ocurriendo nada casi literalmente y la gente tome esto como una buscadera de sonido o lo tome tan siquiera como un desbalance mental de este hombre o pasará que encontrarán su cuerpo en circunstancias que usted ya sabe lo cual me voy a omitir a decir el frente a este vídeo y le echarán la culpa bueno a que a que se auto mandó al más allá típico de las élites ellos te persiguen ellos pueden acabar contigo pero no te tocarán si dios no se lo permite porque por más que quieran aquel que sabe dios y después saben ello bien dice la biblia que el príncipe de este mundo es satanás y satanás tiene un conglomerado tiene un reino que está operando en secreto que está teniendo un plan de maldad que está trabajando en el secreto y cómo vemos esto hermano porque esto es oculto y lo oculto no es de dios secreto es hermano que usted puede hacer algo no todo el mundo puede tener acceso a ello porque lo estás haciendo para dios pero el hecho de que haya una élite que prepare cosas en secretos y que sean en contra de las leyes bíblicas en contra de la iglesia eso no ocurre eso no es secreto hermano eso es oculto y lo oculto no viene de dios y hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de noticia porque es que el mismo dio está poniendo cosas en la mente de esta gente de estos artistas para que por lo menos los que han de ser de salvación y revelen ciertas cosas aunque la gente no le va a creer del todo porque eso es exactamente lo que la gente la élite quiere que la gente cree hermano que yo no existen y que esto es un montaje que esto es una buscadera de view de sonido y que esto es un show mediático y que esto es otra cosa menos que es real porque porque a ello no le conviene ser expuesto repito la fortaleza de ello está en operar desde la sombra en operar desde lo oculto y así colarse sigilosamente en los hogares en la familia en la mente en el corazón de mucha gente aún inconscientemente porque porque esta élite serán el juan el bautista escuche bien esta élite serán y son el juan el bautista del anticristo pasa que mucha gente no entiende esto mucha gente que le gusta que le dibujen en un en un paisaje de bosques de sirenitas de ponis de no no hermano cristo viene despierta de ese sueño despierta de ese letargo pablo dice que el guíos levanten sus cabezas porque vuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos estamos cerca de ser levantados por jesús y por eso vemos que la élite está dando sus últimos ataques muchos de estos artistas no hablan porque saben que van a correr peligro otros como kenny west otros hermanos como la misma katie perry que en algún momento quiso como denunciar y como dejar entrevistó que si existen y muchos cantantes que como para desahogarse en sus canciones dejan entrever en ciclas que si esta gente existe y por pocos créanme que son silenciados igual que este hombre el cual están vetando quien llegó es de muchos lugares de muchas muchos de muchas plataformas porque este hombre es muy claro con lo que está diciendo y a la élite no le conviene eso y vuelvo y repito ahora está este el caso de dan reynolds el cual pues también están a punto de vetar y quiera dios de no silenciar hermano tal y como pasó con michael subió un vídeo aquí donde michael hace su última llamada a uno de sus representantes llamados de inter y le dice de inter ellos pueden silenciar me ellos pueden acabar conmigo ellos en cualquier momento en cualquiera ahora pueden desaparecerme ellos están a un soplo ellos están a un clic ellos están a un chasquido de dedo de sacarme literalmente del juego pero dice él mira ya yo estoy tan presionado ya yo estoy ya tan hasta aquí que ya mí no me importa nada yo lo que quiero es que a mis hijos no les pasa nada dice michael y yo sé siento que ellos me están persiguiendo siento que están a punto de lograr su objetivo que se refería michael hermano a lo que pasó antes de esa llamada el mismo día de esa llamada esa llamada fue el mismo día que le hicieron lo que le hicieron supuestamente un médico le dio una dosis de un fármaco y se la dio en exceso y se ven las cámaras que mientras este hombre y deja michael tendido en su cama en su letargo y agónico momento de fallecimiento el entre una llamada y él se va y deja michael ahí hay col ahí estaba agonizando estaba y en un nivel de sedamiento tan fuerte que este hombre se forma allá y creo que ni cuenta se dio si aunque agonizó pero ni yo creo que me sintió yo creo que cuando este hombre despertó despertó si no se arrepintió hermano y las llamas porque fue el tanto el nivel entonces este hombre este hombre luego años después este médico termina también silenciado porque repentinamente este médico fallece también él era el único testigo de lo que pasó era el único testigo que podía decir que el porqué de esa llamada porque si era casualidad si era coincidencia que ese mismo día que michael hablara de que estaban a punto de silenciarlo pues ese mismo día falleciera la circunstancia no importa el fin justifica a los medios hermano la circunstancia no importa el detalle es que este hombre se filtra esta llamada ¿sabe quién la filtró? un ex agente de la CIA que hasta el día de hoy hermano está corriendo este hombre está corriendo escapando literalmente por filtrar esta llamada este hombre hizo un vídeo la filtró y al día de hoy está corriendo porque él corre peligro este hombre se está escabullendo de las autoridades y de esta élite que lo están persiguiendo seamos sinceros por filtrar esta llamada porque igual que este que acabamos de ver aquí hermano en el vídeo que el cual le presenté igual que este hombre llamado Dan Reynolds pues también pues se cansó porque no hay algo más fuerte que la conciencia cuando un hombre tiene la conciencia cauterizada ya no hay vuelta atrás de que esa persona ni le va a resplander la luz de Cristo ¿por qué? porque el mismo diablo que el señor lo reprenda le cegó el entendimiento dice que sus oídos se le fue tapado y su vista se le fue enseguecida para que viendo la verdad no la vean y para que escuchando la verdad no la escuchen ¿por qué? porque sencillamente el enemigo le ha cegado el entendimiento esto es lo que pasa cuando una persona tiene la conciencia cauterizada ¿qué pasa? ya pues se entrega esto totalmente aman el dinero aman la posición en la que están pero esta gente como Michael como este mismo Dan Reynolds como de este Kanye West gente que despiertan a tiempo como hay latinos que están en esto también hermano porque usted ve que de repente hay artistas que son bien famosos por ejemplo ahí está Tokicha el Bad Bunny está le puedo mencionar un sinfín de artistas hermano el Anuel un grupo de artistas que no tienen ningún tipo de talento esta gente no tiene ni la A del talento ni la T hermano tienen y de repente son los más famosos y de repente están arriba ¿sabe por qué? porque la élite los pone ellos representan la agenda ellos representan la agenda hermano y lo hacen hacer pacto con el enemigo lo hacen entregar su alma y también le hacen jurar un silencio coincidencial y es aquí cuando vemos que algo está pasando estos artistas estos actores que son comprados por la élite lo cual en sus desfiles en sus músicas en sus shows en sus películas en todo su arte que ellos supuestamente hacen porque de arte no hacen nada no tienen talento lo que hacen es promover una agenda pero una agenda de quién dirá usted predicador una agenda de 2020 hasta 2030 una agenda mis llamados literal de perversión y de cosas horrendas que van en contra de la Biblia como el que como atacan atacan hermano la mentalidad de los niños atacan hermano la mentalidad de la gente de migran a las mujeres promueven una agenda y que usted ya sabe de del sodomismo y por ahí se va hermano y mucha gente se pregunta y se dice que que si verdaderamente Dios pues está a punto de venir o no hermano esto está escrito en la palabra esto está escrito en la Biblia que los últimos días eran como los días de Noé la gente estaba perversa igual que como está en este tiempo hermano la gente actuaba como que no hubiese Dios así es en los días de Noé la gente se burlaba de Noé el único cristiano era Noé y la gente se burlaba la gente andaba por ahí cantando Bad Bunny la gente andaba por ahí moviéndose como toquichas los jóvenes se burlaban en la cara de Noé diciéndole que él estaba loco que siempre diciendo lo mismo que llovería de arriba para abajo hasta que dice claramente la Biblia que vino el diluvio y se lo llevó a todito será muy tarde cuando muchos de estos jóvenes y mucha de esta gente quieran abrir los ojos porque hace tiempo que el pueblo de Dios estará con el Señor en las nubes y hago este video para que la gente despierte y no se dejen lavar el cerebro de estos medios sé que mucha gente dirá ay no porque esto es teoría teoría conspiranoica otros dirán que esto es conspiración colectiva otros dirán esto es conspiración colectiva lo que tú estás diciendo esto no es ninguna conspiración colectiva ni ninguna conspiración en contra de nadie hermano esto es la verdad que está en secreto y que tú no puedes ver y que yo te estoy revelando aquí ¿por qué? porque nadie se atreve a decirlo no quizás porque no esté a lo público al ojo público claro está al ojo público usted lo puede ver con sus ojos el detalle es que no todo el mundo se atreve a decir la verdad y no todo el mundo se atreve a ver lo que está pasando porque estamos en una temporada estamos en un mundo estamos en un tiempo donde a las depravaciones se ven como cosas normales pasándoles y pasándose por alto que esto forma parte de la anticipación y de la señal a cumplir antes de la venida del Señor Jesús entonces mucha gente está simplemente dormida cuando hablo de mucha gente me refiero también a la iglesia iglesia que en vez de reprender esto pues se pone a imitarlo y por eso la Biblia dice que el que está en el mundo no es de Dios porque el amor del Padre escuche bien que el que anda conforme al mundo no es de Dios porque Dios aborrece al mundo y el amor del Padre no está en él así que es necesario que nos levantemos y que fluyamos en lo asignado que pregonemos este mensaje así que esto afectará esto afectará los intereses de mucha gente pero alguien tenía que decirlo erguíos vuestras cabezas cierro este video con un versículo bíblico erguíos vuestra cabeza porque vuestra redención está más cerca ahora que cuando creímos suscríbete al canal si no te has suscrito dale like al video sígueme en facebook para oración como Dionis de la Rosa y en instagram como profeta Dionis de la Rosa ahí estaré orando por ti recuerda facebook Dionis de la Rosa instagram profeta Dionis de la Rosa Cristo viene